Another hot joy, hot, 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 another hot joy Drop the bill with my tongue, shall we tell her Girl, you better get on out there and stop being so picky Le digo hola, ella me dice goodbye Le digo nena, como tú ya no hay Dice que tiene novio, pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo, nena, pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero Pero se complica, yo no entiendo por qué está Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Ella me gusta, pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Y aunque lo intente al final no tiene caso